El sentimiento nunca va a terminar Y vamos a buscar lo podemos perder Y vamos a buscar que tiene que ganar Daría la vida por un campeonato y una vuelta más Y yo le doy la boca y un chico colorado Y un chico colorado que fue el que voy a alentar Hasta los años jugadores y también campeonato